¿Qué es el arquero de Banfield? Yo, bueno, contento de participar de vuelta con mis compañeros, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es bien, me siento cada vez mejor apuntando a llegar bien a la primera fecha. ¿Cómo es para un arquero volver después de una lesión tan complicada, no? Con los movimientos, con los trabajos específicos que tienen ustedes. Sí, sí, bueno, es muy difícil porque tiene que estar mucho tiempo agachado, con la rodilla doblada, ¿no? Más que soy alto, se complica más, por eso se hizo tan largo también. Pero buscando llegar bien a la primera fecha, ¿no? ¿La competencia con estos amistosos, cómo vas? Bien, 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 bien. Hoy la verdad que me sentí muy bien, como el chiste que le hice recién a ustedes, pero... No, me sentí muy bien, hacía mucho que no pateaba como pateo hoy, así que la verdad que me sentí muy cómodo. Mérito de los delanteros también, ¿no? Porque obviamente tenés que estar atentos y con movimiento constante para enfrentar a los rivales que se vienen. Nah, sí, sí, sí. Hoy primer amistoso de pre-temporada. La verdad que hicieron muchas cosas buenas. Cosas que a corregir, que lo vamos a hacer en la pre-temporada para apuntar bien el campeonato, ¿no? ¿Cómo están en general con los jugadores que se quedaron, con el plantel que están armando? ¿Se está hablando mucho de Banfield en todos lados? Bueno, es muy bueno que hablen de nosotros. La verdad que muy contentos. Los chicos que vienen están contentísimos con la idea de juego, con el grupo, formando un lindo grupo. Y para poder encarar este campeonato largo que se viene ahora. Dejar atrás quizá lo que fue el último semestre, ¿no? Que se habló también de Banfield en cuanto al juego, en cuanto a la propuesta interesante y ofensiva también. Pero que quizá no se plasmó tanto en los resultados y en la chapa final. Sí, sí, obvio. Nosotros mismos lo charlábamos. También jugamos bien, atacamos mucho, todo lo que quiera. Pero los puntos no fueron buenos. O sea, por eso la idea es dejar atrás eso y apuntar este campeonato sabiendo y no olvidándonos los errores que cometimos para no volver a hacerlo, ¿no? Se han incorporado chicos nuevos también. Están haciendo la pretemporada. ¿Qué se habla con los más jóvenes en esta competencia siempre que tienen entre ustedes? Pero más allá de la competencia, formando siempre ese grupo aparte que es el de los arqueros. Muy bien. O sea, son chicos que con nosotros están allá. Así que es algo nuevo la pretemporada. Pero estuvieron todo el año con nosotros. Así que están contentos, laburan muy bien. Así que intentando que aprendan lo que Lechuga Arroa nos enseña, ¿no? Desde el fondo te vimos ahí ordenar, manejar las defensas como siempre. Y bueno, con los chicos nuevos en la última línea también, ¿no? En este caso con Víctor, con Inco Bianchi Arce, que ya lo conocés. Pero igualmente siempre hay que estar en constante trabajo y apoyo con ellos, ¿no? Sí, sí. Hoy la verdad que estábamos hablando de eso que contentos porque la verdad que la salida la hicimos muy bien. La cancha que por ahí es más chica de lo habitual, no está en grandes condiciones. Pero para hacer la primera práctica fue muy buena. Y bueno, intentando afinar lo que falta para llegar bien a la primera fecha. O sea, sinceramente estamos muy contentos por la práctica de fútbol que hicimos. Cometimos errores como todo, que lo vamos a corregir y a solucionar rápido para que no nos vuelva a pasar como en el torneo pasado, ¿no? Estás el arquero titular de Banfield, tenés la confianza de Almeida. Y se habla de la llegada de otro arquero. ¿Cómo lo tomás personalmente? No, normal. Si viene, bienvenido sea. Siempre la competencia es buena porque te exigen más. Y si no viene, también me exijo más porque yo soy así. O sea, no me interesa quién esté porque exigirme. Me voy a exigir porque tengo que laburar para poder estar bien. Así que, como te dije, si viene, bienvenido sea. Y si no, con Gaspar estamos muy bien. A pesar del mal momento, ¿qué te generó el apoyo que tuviste tanto de tus compañeros como la gente de afuera durante este tiempo en donde estuviste fuera de las canchas? No, feliz, feliz porque la verdad que me hicieron sentir querido e importante con ellos. Así que feliz e intentando devolver ahora cuando me toque jugar todo el cariño que me demostraron estos 10, 11 meses que estuve sin jugar. Con un objetivo tan grande en el medio que se habían planteado y que lo consiguieron como fue volver a dejar a Banfield en el lugar donde se lo merece. En primera división no tuvimos la chance de hablar después. Y bueno, también lindo eso. A pesar de estar afuera, haber sido parte, haber también ayudado a que ese objetivo se haga realidad nuevamente. Sí, sí, bueno, como dije, falté las últimas 10 fechas, lamentablemente. Pero bueno, por suerte teníamos una distancia muy larga con el cuarto, era casi imposible que se nos vaya. En ese sentido, dentro de todo lo malo que me había pasado, estaba tranquilo porque la verdad que había una diferencia de puntos muy grande. Y sinceramente se logró lo que nos propusimos desde el primer día, los chicos nuevos que llegaron, mismo yo que llegaba también. Se logró algo que queríamos con mucho esfuerzo, fue difícil, pero la verdad que feliz de haberlo logrado. ¿Qué objetivo te marcaste ahora con Banfield en este torneo largo, distinto también y nuevo para ustedes? Yo personalmente, volver a jugar. Sinceramente sí, volver a jugar y después un deseo que tengo enormemente de poder estar ahí arriba peleando algo con Banfield. Da poquito, sé que es muy difícil, no hay que olvidarse que somos Banfield. Hay que exigirnos más, estar armando un plantel para estar ahí arriba, pero no tenemos que confundirnos, tenemos que ir partido a partido como una final porque va a ser muy complicado, es un torneo muy largo, en el cual si podemos tener una racha ganadora te podés encontrar ahí arriba, pero como te dije, no tenemos que volver locos, saber dónde estamos y en el camino vamos viviendo para lo que estamos.